Volviste, tuviste tu plato, tuviste tu oportunidad. ¿Cómo evaluás a Marce como capitana y el equipo en el día de hoy? No, Marce laburó bastante bien, dirigió bastante bien el equipo. Bueno, no llegamos a hacer algunas cosas, como la cocción del arroz, que falló. No es que falló una persona, fallamos como el equipo. Como equipo. Pero no, 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 laburamos dentro de todo bastante bien, completamos todos los platos, que era lo importante. Algunos no fueron, digamos, la mejor versión, pero bueno, dentro de todo trabajamos bien. ¿Y vos, Marce, cómo te sentiste hoy con el equipo rojo? No, cómoda, empezando una nueva semana, tratando de unirlos y que salga lo mejor que tenemos para dar. Hay errores, por supuesto, hoy el arroz fue un error, pero nada, hay que seguir adelante. ¿Te sentiste bien? ¿Estuviste en todos los platos? Sí, sí, sí. Sí, trabajé con todos los chicos, sí. Bueno, muy bien. Y en el equipo verde, ¿cómo se sintieron? Acá con Evangelina, que estaba en modo C. A ver, pregúntale, pregúntale vos. ¿Cómo se sintieron, compañera? Ahí está. Bien. Sí, muy bien, la verdad que muy bien. Cómodos, nos divertimos bastante. Nos llevó para adelante, nos llevó, nos llevó bien, con buena onda, laburamos bien, tranquilos. No es poco eso, eh. Les quiero decir a ustedes que están ahí que todo el equipo día nos divertimos y que los platos hayan llegado en tiempo y en forma, y hasta muy bien en algunos casos, es muy bueno, es un ingrediente importante. Así que felicitaciones por esa capitanía. Gracias a ellos. También, muy bien. Y ya tenemos que ver los puntajes. Como siempre, todos los días un integrante del jurado.